La estrella del árbol de Navidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Huella, huella! ¡Eres la estrella! ¡Que haces grande con la Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Huella, huella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 tu Mi hurrito voy cantando, mi hurrito va cantando, mi hurrito voy cantando, mi hurrito voy cantando. Si me ve, si me ve, con el camino de ve, si me ve, con el camino de ve. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 hecho con tus sueños. Tú, quemándolo todo de luz, mágica que ha venido. Mágica que ha venido, mágica que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Mágica cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Mágica que ha venido, mágica que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Mágica cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Mágica que ha venido, mágica que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Mágica cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado, hoy todo ha empezado. Hoy todo ha empezado, del sol como el año que fue, otra vez el champán. El sol es el color y hace muchos, muchos, muchos años y este año ni va a ser menos aquí que no tenemos la puerta de sal pero tenemos la pasada del colegio. Así que, ¿sabéis cómo funciona esto de las campanadas? Sí. Vamos a recordar un poco, ¿qué es lo que suena primero? Los puertos. ¿Que suenan igual que las campanadas o cómo? Más rápido. Más rápido, ¿cómo más o menos? ¿Sabéis cómo es el ruido? Sí, sí, sí. Así, más o menos, Sara. ¿Cómo, Raquel? Tan, 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 tan. Y luego, ¿qué son las campanadas? ¿Cuántas son? Doce. ¿Tenéis preparados vuestros gusanitos? Sí. ¿En bolsas individuales? Muy bien. Este ha sido un año un poco difícil, todos habremos pasado malos momentos pero, como fin de año es una época de fiesta, vamos a pensar en las cosas buenas porque igual hemos tenido algo bueno este año o se ha cumplido algún deseo o está alguno por venir. Entonces, cuando estemos haciendo las campanadas, ir pensando ese deseo para que se cumpla. Y cuando estéis tristes, ir pensando que pese a todo habrá habido momentos buenos en estos momentos difíciles que hemos vivido. Vamos a decir adiós a 2020 con muchísima alegría. ¿A que aquí? Sí. Sí, 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 sí. Y con ganas, ¿no? Con ganas. Con alegría, sí, para que se vaya. ¿Puedo decir una cosa buena que me ha traído 2020? 2020 a mí me ha traído una cosa muy buena y él venía a este colegio, ¿eh? ¡Hombre! Muy bien, muy bien. Y deseo estar aquí muchísimos años. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Pues nada, aquí, entre todo, Raquel, que siempre ha presentado nuestro festival de Navidad y que este año tiene que ser online y de otra manera, pero está aquí para todos nosotros. Jesús, que es nuestro nuevo profe de Educación Física y que va a estar aquí mucho tiempo, y dirá qué guapo está el Ramón García, ¿eh? Con su capa. Sí. Qué compañero más guapo tengo este año, ¿eh? El ratón agatito que nos acompaña y trae un regalo, no sabemos lo que tiene adentro. Y yo, que soy Sara, y que os quiero mandar a Dios un beso muy grande y un recuerdo muy especial para mis niños del año pasado, que los pobres fueron las primeras víctimas que no tuvieron ni su graduación ni nada. Pero vosotros, como ya estamos avisados, pase lo que pase, algo sí que haremos. Y yo, que es la nueva generación, porque primero fue rojo, ahora fue yo, y el ratón agatito, pues ya estamos todos. Así que, vamos a ver si ya lo dicen hasta las campanadas, a ver, si se suncan a las campanas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos cuartos. ¿Van? Los cuartos. ¡Eh, cuartos! y ahora las campanadas y ahora las campanadas y ahora las campanadas y ahora las campanadas ¡Las campanadas! 8 8 ¡Maldita! 1 2 ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fu! ¡Vamos al cuarto! ¡Fu! 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 ¡Sinco! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye! ¡Y... ¡Dos! ¡Oye! ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Gracias!